No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste No me despreciaste No me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Conociendo la maldad que había en mí Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu vida Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Cántale Y es santo Sobrenatural 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 No lo puedo entender Sobrenatural 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 En cada plazo que yo te dieron Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada plazo que quiero Pensabas en mí, lo hacías por mí Porque tu amor es santo Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Sobrenatural No lo puedo comer Sobrenaturo Hoy yo lo revivo Lo revivo por mí Sobrenaturo Sobrenaturo Oh, 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 oh Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenaturo Él nos amó Tu amor es santo Hasta la muerte Es profundo Él apostó todo por nosotros Y es santo Le damos gracias Sobrenaturo Levante sus manos y cante Tu amor es santo Es confundo Y es santo Sobrenaturo El amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenaturo 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 Sobrenaturo